Sal, aceite, comino, tantito comino y cebolla. Ajo, orégano y voy a utilizar epazote y por lo último les presento mi agua, aquí está el agua. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar tantita agua a la licuadora. Muy poquita agua para moler nuestros ajos, la cebolla, comino, muy poquito comino y tantito orégano. No, si no tienen orégano no se preocupen, ahora sí que le pueden echar de lo que ustedes tengan algo de olor, ya sea este, nada más el puro comino y con eso más que suficiente. Entonces todo esto lo vamos a moler. Ya está dentro de nuestro aceite y ya está caliente, vamos a, la cazuela ya está bien calientita. Vamos a agregarle todo lo que molesta. Todo esto lo dejamos masolar por unos 5 minutos y vamos y molemos nuestro jitomate con los guajitos. Ahí está, lo dejamos sazonar. Bueno, como podrán ver entonces nuestros jitomates ya están cocidos, el chile guajillo también ya está este, este hervido para que no esté duro. Con su misma agüita lo vamos y lo molemos. Como podrán ver entonces todo esto ya está sazonado, mis ingredientes. Y vamos y agregamos el jitomate y el guajillo. Ya este está molido, yo no lo colé, ustedes lo pueden colar, a ver aquí que va el gusto, ¿verdad? Yo mi licuadora mueve bien este puestecito y aparte de este por eso es que hiervo los jitomates y hiervo el guajillo para que así no me salga entero. Entonces todo esto lo voy a dejar sazonar por unos 10 minutitos. Y entonces ya enseguida agrego la pancita. Y dejen decirles que la pancita, vamos y la tapamos para que vaporice un poquito. Y le bajamos lumbre el fuego para que así esté lentamente hirviendo. Como podrán ver entonces miren ya está bien sazonado mi jitomate y todo el olor. Y el guajillo, vamos y le agregamos la pancita. Y la dejamos sazonar por unos 10 o 15 minutos con el jitomate aquí. Vamos y le agregamos a una vez la sal. Dos cucharaditas de sal. Y el epazote. Lo dejamos por unos 10 o 15 minutos y luego ya le soltamos el agua que quiéramos. Y ya está yo le doy este, ya va a estar este para ponerle el agua en unos 15 minutos. Y ya la dejamos hervir de que empiece a hervir con el agua. Ya la dejamos este por unos 40 minutos después. Vamos y la tapamos. Bueno, como podrán ver miren ya está bien sazonadita toda la pancita junto con el jitomate, con todos los alimentos e ingredientes que le guste. Vamos y ya agregamos el agua. Es el, la agua que ustedes quieran agregarle. Ahora sí que entre de más poquita le agregamos. Ahora sí que más rica queda porque si le echamos mucha agua también queda ahora sí que muy esté desabrida. Pues fíjense nada más. Ahí está. O sea que queda sin sabor, ¿verdad? Es lo que les quiero decir de esta abrida. Ahí está y la dejo este, de que ya hierve. Vamos a dejarla hervir por unos este, media hora a 40 minutos. Como es precocida es rápida porque la cruda esa sí es más dura. Y vamos y ya va a estar lista la pancita. Bueno, como podrán ver pues miren ya está nuestra pancita ya cocida. Ahí está, miren nada más. Qué rico se ve. Pues vamos y la sirvemos. Vamos a servirla y la voy a acompañar con cilantro. Ya tengo todo picadito. Ahí está nuestra pancita. Fíjense nada más. Vamos, yo la voy a acompañar, miren a servirla con cilantro picado. Vamos y le agregamos primero la cebolla. Cebolla picada, cilantro picado y chile rojo. Pero es verde, no tengo verde. Ahora sí que para darle el color verde, ¿verdad? Sino que es chile rojo. Pero también aquí tengo el limón. Y aquí tengo chile, chilpitín. También si les gusta algo picoso, también le pueden echar de este nada más desboronaditos. Porque estos ya son este, ya están doraditos. Ya tienen tiempo acá. Y fíjense nada más, este es muy picoso. Y le pueden echar chile arbo, lo que ustedes gusten. Y ahí está, le ponemos su limoncito. Como podrán ver. Pues miren, entonces espero de que les haya gustado mi receta. Y ahora sí que este, pues hoy es todo. Mi canal es Las Delicias de Lupita. Y nos vemos hasta en el próximo video. Y hasta pronto. Gracias, bye.